Que no tenga genes revolucionarios, que no tenga sangre revolucionaria Que no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución Que no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y el heroísmo de una revolución No lo queremos y no lo necesitamos Siempre me despierto todas las mañanas, queriéndome escapar Desde México a La Habana me preparo un desayuno, un licuado de banana Soy yo tu suficiente, soy el hijo de La Habana Tengo la sensación de brincar por la ventana, salir corriendo y escaparme a Cuba una mañana Tengo mi gorra verde y muy larga mi barba, ya llevo mi machete para cortar un montón de caña Espero mi quincena para largarme de aquí, no importa que me diga socialista de Budi Ya llevo mucho tiempo esperando la última ola, ya llevo mi mochila, un montón de Coca-Cola Espero mi quincena para largarme de aquí, no importa que me diga socialista de Budi Ya llevo mucho tiempo esperando la última ola, ya llevo mi mochila, un montón de Coca-Cola Quiero cambiarme el nombre aquí como en Abacoa, no creo que yo extrañe el sabor de la barbacoa Ni el rico de gallo ni el sabor del chilito, oye chico mira toda la maraca de Chiquito Quiero mi chipito en mi mis altapatas, no importa que me vaya una semana nada más Espero mi quincena para largarme de aquí, no importa que me diga socialista de Budi Ya llevo mucho tiempo esperando la última ola, ya llevo mi mochila, un montón de Coca-Cola ¿Qué onda compadre? Es una pinche guerrula para Cuba Ni siquiera lleva maraca, ni cencerro, ni congas chingao Pues qué es eso, pinche socialista de Boutique